Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Hernández, quien dominaba la cima del poder en Honduras, hoy se encuentra en grandes complicaciones y privado de libertad. El expresidente corre el riesgo de enfrentar una cadena perpetua en una cárcel federal de los Estados Unidos, ya que los cargos en su contra son graves. Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, portación de armas de fuego y dispositivos destructivos, falso testimonio y muchos otros cargos que, de ser hallado culpable, Hernández podría enfrentar una larga condena en prisión. Es importante destacar que Huff ha negado todas las acusaciones en su contra y ha calificado las acusaciones como políticamente motivadas. Además, se le acusa de tráfico de armas y de aceptar sobornos de narcotraficantes, algo que, según su esposa y ex primera dama, es una trampa geopolítica. Juan Orlando fue muy determinado en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En alianza con otros países como Estados Unidos, como Colombia, como México, se logró ver una reducción sustancial al tránsito de la droga por Honduras y a la desarticulación de violentos carteles que generaban muerte y destrucción en nuestro país. Se encuentra que los fiscales acusadores pretendan deliberadamente debilitar la defensa del exmandatario y negar las pruebas o que la misma no tenga suficientes argumentos, según detalla un experto. De repente también la fiscalía no está preparada con todos los medios de prueba que ellos anunciaron y si no los tienen, porque cuando ya se entregan, son los que ya van a servir cuando sea el juicio oral y público. Entonces yo considero que acá más bien es como un juego legal dentro de lo que es la fiscalía y también la defensa. La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York busca debilitar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Por lo tanto, las cosas se complican para Hawk, el cual enfrentará su juicio final. Llama la atención que dicha petición haya sido enviada al juez Kevin Castle mediante una carta sellada. Este es un juego del gato y el ratón, ¿verdad? En vez de que la fiscalía lo que quiere hacer es darles el menos tiempo para que la defensa pueda analizar cada uno de los medios de prueba. O sea, recordemos que en Estados Unidos no es como acá en Honduras, en Estados Unidos allá. Lo que la fiscalía tiene que dar toda la información y todos los medios de prueba que tienen contra la persona para que la defensa pueda analizarlo, lo pueda disminuir y también ellos poder tener una mejor defensa ante el tribunal. Cabe señalar que los cargos por los que es imputado el ex titular del Poder Ejecutivo del país pasan por facilitar una red internacional de tráfico de drogas, misma que supuestamente trasladó al menos 500 toneladas de cocaínas a Estados Unidos. En los casos del expresidente Juan Orlando Hernández y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla, acusados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, el fiscal Kevin Castle prepara una arremetida para destrozar a Juan Orlando y al Tigre Bonilla. Más pruebas, más testigos, más evidencia que se presentará en el juicio. ¿Cuál será el destino de Hop? Al parecer el Tigre está cantando todo para lograr negociar con el Distrito Sur de Nueva York y reducir su pena. Sin embargo, el panorama para Juan Orlando se oscurece, se nubla. Se informó a la tercera audiencia del exmandatario hondureño en enero de 2023, al igual que en el caso de Bonilla. A través de una carta dirigida al juez Kevin Castle, los fiscales presentaron la moción de ampliar el paso de entrega de información clasificada. Dicho procedimiento se realiza bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, en la sección 4, luego de la revisión de información por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, para posteriormente ser divulgada. En este sentido, los fiscales explican que las razones de dicha ampliación están explicadas en una comunicación sellada que ya fue entregada a la defensa legal de ambos imputados. La CIPA ordena que la evidencia en contra de Hernández y el Tigre Bonilla se deberá mantener protegida y clasificada hasta que sea entregada a la Corte Sur del Distrito de Nueva York. De acuerdo a lo manifestado por la defensa de Juan Orlando Hernández, la información clasificada de Agencia de Inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia, Oficina Federal de Investigación y la Administración de Control de Drogas. Por su parte, la defensa legal de El Tigre Bonilla dio su consentimiento y aceptó la solicitud presentada por los fiscales. Esta solicitud se presenta dos meses después de que el juez Castel, a cargo de ambos casos, fijara para el 18 de septiembre de 2023 el inicio del juicio oral en contra de Hernández y Bonilla. La corrupción en Honduras no tiene límites. El pueblo olvida rápidamente y sigue siendo burlado por los mismos de siempre. Los Zelaya toman el poder del país y cada día Honduras es manejada por una familia envuelta en escándalos de corrupción y narcotráfico. Manuel Zelaya tiene vinculación con el narcotráfico. En el año 2020, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, lo señaló de haber recibido fondos de carteles del narcotráfico. En particular, la DEA lo acusó de haber recibido dinero del cartel de los Cachiros, uno de los grupos criminales más poderosos de Honduras. Son quizás la familia más popular en Honduras desde hace muchos años. Los Zelaya se convirtieron en inquilinos de casa presidencial en 2006 y desde ahí comenzó uno de los reality show más intensos en la historia política del país. Es una de las realidades con mejor trama, desde golpes de Estado, cuestionamientos por corrupción y nepotismo, dominio de masas hasta la alternancia en el poder de sus personajes. Para los Zelaya, se ha convertido en un negocio de familia, como los Kichler en Argentina o los Clinton en Estados Unidos. En esta nueva temporada, la madre de familia se convierte en presidenta, la hija en diputada, mientras que el padre es asesor presidencial y los hijos ocupan puestos privados dentro del negocio. Pese a los notables cambios, el protagonismo no ha saltado de personaje, quien ahora es presidenta sigue siendo opacada por el padre de familia. Un consejero a cargo de asuntos importantes y con el que parece, tiene el mayor respeto del público. Además, Zelaya también ha sido acusado de corrupción en relación con el manejo de fondos públicos durante su mandato como presidente. En particular, se le ha acusado de utilizar fondos del gobierno para financiar su campaña política y de haber desviado fondos destinados a programas sociales para beneficio personal. Zelaya ha negado estas acusaciones y ha afirmado que son parte de una campaña política en su contra. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.